Y maduro al descubierto mi familia que me escucha en todas partes del mundo Definitivamente, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como dice la canción Pero en este momento quiero contarles algo que está pasando Y es que está al descubierto, porque no puede ocultar nada La Junta Internacional de la Fiscalía de Estupefacientes Organismo de las Naciones Unidas denunció en su más reciente informe Que han sido detectadas operaciones del cartel de Sinaloa Y adivinen dónde, sí señores, en Venezuela Más exactamente, en el estado Zulia Ahí es donde encontramos los vínculos más grandes que tiene el ilegítimo Con todo este grupo de sinvergüenzas esbirros De acuerdo con el grupo Este grupo mexicano se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje Para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes Con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia Y con el ejército venezolano que ha ampliado sus actividades dentro de nuestro país Venezuela El organismo asegura que ha identificado unas 400 pistas de despliegue ilegales en Zulia Vinculadas al narcotráfico Y que al parecer los cargamentos tienen como estímulo principal El Salvador, Honduras Escúchenme bien mi gente que me escucha en todas partes del mundo Esto es noticia y se lo estamos dando nosotros en este momento El año pasado esta misma organización ya había advertido Que miembros de estos grupos habían logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad del estado venezolano En las fuerzas armadas En los vínculos con el chavismo y madurismo Y todos estos personajes Y es que como podemos olvidar Que el primero que inició todo esto fue Chávez Si señores Fue el primero que empezó a llevar azúcar Después se le unieron varios militares Varios personajes del gobierno Múltiples personajes que solo han hecho daño a nuestro país Familia Maduro sabe lo que se le viene Y por lo que se le viene También entendemos Que la fuerte situación que se vive en nuestro hermoso país Venezuela Es culpa de estos personajes Que solo día tras día Nos mienten Nos engañan Tratan Y siguen Y lo convirtieron En un país de refugiados Al margen de la ley ¿A qué me refiero? Que aquí entra Y son resguardados Por los mismos militares venezolanos Todo lo malo de otros países Si señores Esa es la verdad Comisiones de maldad Por colocarlo en ese término De México De Colombia De Rusia De Turquía De Irán De China Y de todos estos países Que solo nos han traído Que solo nos han traído dolor y tristeza La multipliquen La extienden Sigan con la noticia Porque la mejor información Es Comentan al mundo 24 ¡Vamos! 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 Gracias.